En una reunión muy positiva, donde nuevamente el gobierno le da un espacio al municipalismo argentino y en este tema tan importante que tiene con poner más voces en la calle, más voces en los medios. Hay a disposición de los intendentes municipales una cantidad importante de frecuencias para que puedan tener la manera de expresar lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando desde la cultura, del deporte, desde las acciones cotidianas de una ciudad que hoy no tienen posibilidades. Está previsto que todos los municipios tengan frecuencias para tener su voz. Ya hay más de 1.159 frecuencias que los municipios tienen reservadas y hay algunas ya también en marcha para poner en funcionamiento esas frecuencias. Y por supuesto es importante también el municipalismo porque es la democracia de proximidad, es la democracia de cercanía, es el lugar más cercano a la gente, es la puerta de entrada al Estado, es lo que vos estás en contacto permanentemente. Evidentemente hay una intención de bloquear la Constitución y de bloquear también la designación de jueces y yo creo que esa maniobra tiene que ver con bloquear el cumplimiento de la ley en lo que hace el artículo 161. Y porque tiene que ver con buscar maniobras y cuestiones que frenen, obstaculicen la aplicación integral de la ley. Nosotros creemos que estamos ante nuevos intentos de bloquear el funcionamiento de la ley. Pero la Corte ha sido muy clara, la ley tiene que cumplirse, la cautelar tiene un plazo límite que es el 7 de diciembre, todos tienen que estar adentro de la ley antes del 7 de diciembre. Y cuando la Corte pone un límite a la cautelar, lo que está diciendo es que no puede la cautelar no tener límite porque si no termina resolviendo la cuestión de fondo de hecho. Y además dice que no hay riesgo para la libertad de expresión, por lo tanto no está cuestionado o en riesgo ningún derecho constitucional. Es una ley que hace a la diversidad, que hace a la pluralidad, que hace a que la democracia esté más consolidada, más profunda. Bueno, ahora, por supuesto, hay quienes quieren sostener sus privilegios y están intentando que esta ley no se aplique. Pero la inmensa mayoría del pueblo sabe que la democracia se consolida si están todas las voces y que se lesiona si hay concentración mediática y si alguien puede pintar de un solo color una patria que es multicolor, diversa y plural. Están haciendo los últimos movimientos. El ataque permanente a la presidenta, a todos los sectores que son parte del gobierno, a inmiscuirse en los temas de la justicia, realmente ya es bochornoso. Creo que tenemos que apoyar a los argentinos. Ya no tiene que ver la clase política o de sindicalismo, los empresarios, sino defendernos, defendernos y tratar de poner lo máximo de cada uno de los argentinos a apoyar que todos pudiéramos hablar y que haya una separación de este poder concentrado que el Grupo Clarín ha tenido hasta ahora.